América tiene una deuda en la cancha del Estadio Azteca con su afición, contando la campaña anterior, esta temporada Liga y Copa suma 4 derrotas consecutivas, por ello ante Pumas se presenta la gran oportunidad para resarcirse. Este equipo tiene que ganar de local y lo tenemos que hacer y de visitar también es un equipo que está diseñado para ir a buscar los puntos, entonces obvio que estamos en deuda, nuestra afición quiere vernos ganar en su casa, no nomás quiere que ganemos afuera, quiere salir de su casa contentos y con la satisfacción de que el equipo hizo un buen gol. La verdad es que es un equipo importante, por eso lleva gente, los equipos importantes cuando se enfrentan obviamente se acumulan este tipo de partidos y se llenan los estadios, pero es obvio que el equipo que más afición tiene es el América, entonces también es un poco biológico, pero es un equipo que más afición tiene es el América, entonces también es un poco biológico, pues pensar que el equipo de enfrente meta más gente a tu casa, entonces sí, es una buena cantidad de gente que va a la de Pumas, pero obviamente si la afición más grande del país es la del América, pues no puede ser ilógico que te llene tu casa a un rival.